Buenos Días Continuamos con más del programa en el segmento de Mascota Ahora y tenemos el placer de poder practicar el día de hoy con esta estimada de Dora Valverde Veterinaria Valverde El día de hoy con la doctora vamos a practicar acerca de lo que es otitis en perros Así es Exactamente, otitis en perros En perros, ¿verdad? Perros y gatos Perros y gatos Entonces vamos a poner mucha atención Y también hoy van a aparecer ahí un número de estudio en pantalla Usted ya le dice este combo para que usted pueda mantener a su mascota con una estética adecuada Y que mejor, impecable, que le vayan a bañar por iniciar el año bañadito Bien con un exquisito olor, con lo que es el champú Y si usted tiene gatos, pues también se le lleva esta excelente comida para gatos El cual le va a dar los nutrientes y la proteína adecuada para que se mantenga sano, saludable y crezca muy bien Llamen y ustedes se llevan estos premios ahorita en la revista Buenos Días Hablando siempre del bienestar animal y el bienestar de la mascota Hoy vamos a hablar de este tema que es muy importante Lo considero que es la otitis Ok ¿Por qué es la otitis? Porque tenemos un concepto así como que bien coloquial de lo que pasa la otitis Bueno, la otitis en sí es una inflamación, ¿verdad? del conducto auditivo Correcto Puede ser, ¿verdad? Puede ser lo que es la pina, lo que es el oído externo Se puede inflamar, puede también inflamarse o lacerarse o lastimarse el oído medio Inclusive el oído externo que ya es bien complicado esto porque ya afecta o posiblemente puede afectar la audición ¿Verdad? Pero hablando así de otitis, pues cuando hablamos de inflamación, estas pueden ser por diferentes causas Ok Principalmente pueden ser por problemas alérgicos, pueden ser por problemas bacterianos, por problemas por hongos, ¿verdad? Inclusive nosotros mismos podemos causar una otitis por traumatismo A veces las personas vienen y comienzan a limpiarle los oídos a los perritos con los hisopos Y no saben que eso no es correcto, no es debido Porque a veces pueden meter el hisopo demasiado profundo y pueden dañar hasta el tímpano Y pueden dañar la audición del perrito Otra cosa, pues cuando nosotros a veces aplicamos material o limpiadores que no son adecuados para ello Entonces ahí nosotros podemos provocar una otitis Estaba hablando, ¿verdad? Que hay diferentes causas, diferentes motivos por lo que puede dar un problema alérgico Hay perritos que son alérgicos de por vida y pueden dar este problema Que se pueden afectar lo que es la pina, ¿verdad? Y pueden causar inflamación Hay perritos que vienen y comienzan a rascarse, a rascarse, a rascarse Entonces eso es un problema, eso puede causar una otitis, ¿verdad? Pero producto de un proceso alérgico Ok Puede también estar causado por parásitos, con este caso ácaros Que también pueden provocar problemas, ¿verdad? De inflamación en lo que es el conducto auditivo ¿Cómo se da cuenta uno que la mascota está sufriendo de otitis? ¿Cómo ya hay un cambio físicamente visible en el sector del oído de ellos, de la oreja? ¿O no? Claro que sí, podemos ver, ¿verdad? Los perritos por lo general comienzan a rascarse A rascarse, a rascarse, a rascarse Otra cosa que también podemos observar Es que ellos pueden mover la cabeza de un lado a otro, ¿verdad? Mover la cabeza de un lado a otro Sacudiéndola Sacudiéndola, exactamente Y otra cosa que puede también emanar un mal olor La oreja La oreja, exactamente La oreja, entonces, ahí es donde nosotros podemos alertarnos de que nuestro perrito está padeciendo de este problema Se le inflama, saca secreción Saca secreción, puede sacar una secreción bastante con mal olor, ¿verdad? Y esa es una señal de otitis Otra cosa que puede provocar la otitis, la inflamación, más que todo por problemas alérgicos que comienzan a rascarse los perritos Es lo que se llama un otomatoma Que es la acumulación, ya sea de sangre o líquido, ¿verdad? En lo que es la pina, la oreja externa, el medio del oído externo Entonces, eso también es una señal de que puede estar nuestro perrito padeciendo de otitis Afecta su equilibrio al caminar Exactamente El oído es el órgano que está, que es el órgano del equilibrio Entonces puede comenzar a tener, ¿verdad? ese equilibrio en el andar En el caminar el perrito Entonces, este sí puede presentar este tipo de problemas ¿Cómo es el tratamiento? Usted decía, muchas veces, y los que tenemos macotas sabemos muy bien que no es correcto con un hisopo Si le vamos a liberar las orejas, cuando usted le está bañando en su casa Hay que saberse la secar para que no se vaya agua Exactamente, inclusive Es muy común, ¿verdad? A la hora, inclusive del baño, hay que tener mucho cuidado de que no entre agua, ¿verdad? O humedad a la oreja, porque eso puede provocar este tipo de problemas Y otra cosa, pues, principalmente lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando se presenten estos síntomas visibles De, por ejemplo, que el perrito comienza a rascarse mucho, el perrito comienza a tener, a mover la cabeza A sacudir la cabeza, comenzamos a sentirle mal olor Acudamos inmediatamente al veterinario, porque él es el único que puede indicar qué tipo de productos puede usar Hay productos que pueden ser bastante, que pueden lacerar, inclusive el oído Estamos hablando de un tejido bastante delicado, ¿verdad? Y esto puede provocar este problema, ¿verdad? En vez de ayudar, puede provocar problemas Entonces, el veterinario es el que tiene, el que le puede decir qué tipo de productos usar Además, se pueden, ¿verdad?, usar otros productos como cremas, lociones, ¿verdad? Dependiendo del tipo de otitis que esté presentando Porque eso también es importante El veterinario es el único que va a determinar qué tipo de otitis es la que está presentando Si es una otitis por origen parasitario o, en este caso, ácaro Si es una otitis por origen micótico En este caso, existe malasencia, ¿verdad?, o espora Que pueden estar provocando eso Si es una otitis inclusive alérgica O inclusive una otitis, ¿verdad?, de origen hormonal Porque hay una enfermedad que es el hipotiroidismo Que puede provocar otitis crónicas Entonces, eso, el veterinario es el único que puede determinar qué tipo de otitis es Y de acuerdo al tipo de otitis, ¿verdad?, mandar el tratamiento adecuado Siempre recordemos eso Nunca usar o nunca automedicar al perrito Porque lo que nosotros podemos provocar En vez de ayudar, es más daño al tejido ¿Cuánto tiempo, si no se va a tratar esto a tiempo? Porque lamentablemente las personas no están atentas a su mascota y no saben que está sufriendo de esto Porque lo tienen en el patio y no están al pendiente y por allá lo ven a ver ¿Esto qué afectación le puede hacer llegar a crear a la mascota? Puede inclusive hasta perder la audición Puede inclusive hasta perder la audición Comienzan esas otitis crónicas recurrentes, recurrentes Entonces, mientras más tiempo nosotros tratemos Nosotros comencemos a tratar la otitis Es decir, más tiempo va a llegar Va a dilatar el en recuperarse Y va a ser obviamente el tiempo de la audición Inclusive, pues, como estaba diciendo Puede llegar hasta perder lo que es la audición Ok, ¿esto afecta a la otra oreja? ¿O solo una oreja? No, puede ser, pueden ser las dos orejas O pueden ser, pueden ser los dos oídos, perdón O puede ser unilateral o bilateral ¿Verdad? Dependiendo también del tipo de otitis Porque ahí, por ejemplo, cuando es alérmica Van a afectarse las dos Este, cuando es este, hormonal igual las dos Hay exámenes, ¿verdad? Con un cultivo Para determinar si de qué tipo de, si el origen es bacteriano Tenemos nosotros también lo que es la citología Para determinar si es de origen este, micótico Entonces, hay muchos, muchas, ¿verdad? Exámenes que nosotros podemos hacer Y por eso, y por este medio También determinar qué tipo de otitis Y mandar el tratamiento El tratamiento que se lo vio, usted decía Que va en dependencia de cuál sea la otitis Que ha sido diagnosticada Exactamente Que está sufriendo la mascota En base a eso, ¿cuánto tiempo puede llegar a estar el tratamiento? En el paciente ¿Cuánto tiempo puede llegar a tardar Si la persona es obediente Y cumple el proceso como le está mandando Y o a su mascota a tiempo? No hay un periodo, ¿verdad? No hay determinado que diga tantos meses Porque hay perritos que realmente están tan afectados a sus oídos Que el tiempo puede ser prolongado E inclusive puede ser que tenga que tomar medicamento toda la vida Porque, dependiendo, ¿verdad? Del tipo de origen que causa esta, en la otitis Entonces, esto no solo es perder la audición Esto significa también que le va a perjudicar En la calidad de vida también En la calidad de vida Entonces, es muy importante Tratar, ¿verdad? Esta enfermedad o esta condición a tiempo Sigue llamando Ahí está el número de YouTube y pantalla Para que usted perfectamente pueda llevarse lo que es Este champú para mascota Y la comida Y también la comida para gato Usted llame y se lleva estos productos El día de hoy en el segmento de mascota Gracias a nuestros amigos de Veterinaria Valverde El cual le ofrece una oportunidad Para que usted mantenga bien aseada a su mascota Y con una muy buena alimentación a su gato Adecuado para su crecimiento y su salud Que mejor que usted llame ahorita Y se lleve estos productos al 2266-0691 Y el 2266-9983 Sigue llamando Y se pueden llevar estos productos Gracias a Veterinaria Valverde Ok, y la tinta es de los dos Usted decía, esto le da un perro y le da un gato Exactamente Y obviamente los gatos sabemos que por el tímpano Que obviamente con el gato es más pequeño Esto puede ser todavía más perjudicial para ellos o no Igual Igual, ¿verdad? Igual que los caninos Nada más que muchas veces El origen puede ser muy diferente El gato se trata totalmente diferente Se aborda totalmente diferente al perro Pero sí puede afectar de igual forma ¿Verdad? Su oído Pueden haber otitis para él De origen parasitario En este caso ácaro ¿Verdad? Que pueden afectar La oreja Pueden haber también Otro tipo como Por ejemplo hormonales ¿Verdad? También pueden afectar A los que son las orejas Y Hay un sinnúmero ¿Verdad? De síntomas Que nos pueden Alertar de que nuestro gato También Tiene problemas auditivos A diferencia ¿Verdad? Del perro El gato por lo general La orejita es paradita Y se puede ver más En los perros no En los perros hay perritos ¿Verdad? Que las orejas son caídas Son grandes Y estos son los que se afectan A veces mucho más Y Como son de esa forma Las orejas Nosotros Los dueños Muchas veces No se dan cuenta Que el perrito está enfermo Venimos Nos llevan al veterinario Mira que el perrito Comenzó No quiere comer O está triste Y nosotros lo primero que hacemos Es levantar las orejas Y las orejas está terriblemente No está rozando Horrible Horrible Ahí hay de todo Ahí hay secreción Ahí cerumen Ahí hay de todo Entonces Esa es la diferencia ¿Verdad? Pero sí puede afectar A los gatos Aquí está interesante Lo que te menciona Porque obviamente decía Que la diferencia Es que Hay diferentes formas De afectaciones más En los gatos O en los perros Pero Por ejemplo Uno puede estar más pendiente De lo que puede ser Si tiene una afectación Más notable Se miran un besito Y el gato exactamente Porque eso es pará Pero Estamos hablando De los gatos caseros Oigan De los gatos que están encadas Porque los que andan Que se vienen escapando Pues eso también Tiene otro tipo de afectación Por los conflictos Por los Sí Lo mismo Por traumatismo Puede darle verde A la autitis ¿Verdad? Porque viene el gato Viene Aruñado Aruñado Mordido Y entonces Se forman esos grandes abscesos Y es terrible ver ¿Pierde también el equilibrio El gato Pierde la audición? Sí Puede igual De igual forma Puede perder la audición Por un traumatismo Y Este Y si se ve afectado También Doctora ¿Cómo puede ser Nuestro amigo inteligente Para poder llevar Su mascota con usted Y tener un tratamiento Adecuado? Sea por otitis O por cualquier tipo De patología Que estén pasando Las mascotas O también Para la parte estética ¿Cómo la pueden contactar? Estamos ubicados Verdad En Villa Libertad Frente a la terminal De la ruta 116 Nuestros teléfonos son El 2280-0388 El 8328-6708 Y también estamos En redes sociales Como Veterinaria Valverde Y en Instagram Ok Para que puedan dar En seguimiento Y también Desde ya Hacer su cita Doctora Bueno y este año Imagino que viene Con excelentes promociones El 2022 fue muy bueno Y el 2023 va a ser Mucho mejor Va a ser mucho mejor Así es verdad Y siempre pues Siempre como dice Nuestro eslogan Siempre al cuido De su mascota Para que ustedes llamen Y ahí tienen la consulta A domicilio Usted va a la clínica Como usted quiera Perfectamente Le pueden dar El tratamiento adecuado A su mascota En cualquier tipo De circunstancias No solo crean Que es lo estético Hay que estar al pendiente De la salud De la mascota Ya decía Aquí nuestra invitada La doctora Deborah Valverde Haciéndoles exámenes Están revisando las orejas Que algo que no Así es Revisando las orejas Revisándola el complejo La forma más adecuada De ver las orejas Es con un trapito Se recomienda Con Sí puede ser un trapito O una gasita Ok Verdad No 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 Penetrar mucho Porque eso hace daño Sino que solamente Pues externo Y si ya se hace Una limpieza Mucho más profunda Lo recomendable Es visitar al veterinario Así es Mi estimado doctora Muchas gracias Muchísimas gracias Un placer siempre Tenerla por acá Nosotros así que Olvidamos la revista La mañana de este Viña Marte Buenos días Nicaragua El primer programa El 20 23 En el primer Mes del año Agradecemos siempre Su acompañamiento Y te espero mañana Ocho en punto de la mañana Buenos días Nicaragua Nos vemos Chau 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 Chau